¿Por qué suceden algunas malas restauraciones o malas intervenciones o malas conservaciones en este mundo del arte y del arte sacro? Es como de lo que más se ha restaurado y pues, no sé, acá damos tu opinión. Pues creo que más que hablar de por qué sucede, bueno, creo que sí es hablar por qué sucede, pero también es empezar a hacer este reconocimiento o esta identificación de lo que es la conservación y la restauración, ¿no? Creo que muchos de estos fenómenos llegan a suceder porque la gente no sabe lo que es una restauración, ¿no? Menos lo que es una conservación de arte. Y en esta confusión, inmediatamente recurren, pues, a alguien que sabe pintar, ¿no? Que a alguien que sabe dar una buena imagen o incluso se aplica mucho esta parte de, oye, ¿tú qué pintas? Ven y haces tú. Tú, oye, oye, hijo, tú que pintas mil cuartos, ¿no? Sí, la verdad es que sí son fenómenos que mucha gente provoca o en el medio se provoca. Justamente por esto, ¿por qué no? Porque hay una desinformación.